Viajeros, bienvenidos. El día de hoy es 25 de noviembre del 2021. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca del Día de Acción de Gracias, que es de origen cristiano y actualmente se celebra en Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿qué significa el Día de Acción de Gracias? Para ser más específico, el Día de Acción de Gracias es un día de origen cristiano que se celebra en Estados Unidos y Canadá, el cual se daba las gracias por las cosechas. Se centra a dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante el año y recibiendo amigos y familias con un banquete cuyo platillo principal es el pavo. Pues bueno, viajeros, el día de hoy es la celebración del Día de Acción de Gracias, pero esto se remonta a la época de la llegada de los primeros colonos procedientes de Inglaterra a los Estados Unidos. El origen de esto fue en Massachusetts, que fue uno de los primeros en los estados donde se celebró y esto fue por parte de los colonos hacia los nativos de una tribu americana, ¿verdad? En ese entonces, porque les enseñaron técnicas de caza, de pesca, cómo sobrevivir y también, pues, tras una época de hambruna y enfermedades. Por eso es que celebran el día, porque querían agradecer por todo eso que les enseñaron. También una cosa de resaltar, el Día de Acción de Gracias, como pueden ver, los estacionamientos de las tiendas a esta hora ya están, pues, prácticamente vacíos. Son las 10 y media de la noche ahorita. Las únicas tiendas que abren el día de hoy, como el día de Thanksgiving, el Día del Pavo, son las tiendas de comida. Entonces, aquí tenemos a Pete's Market, pero todo lo que viene siendo la Walmart, la Target, el Domino's, todo eso cierra más temprano. Me encuentro trabajando, por eso traigo esta lamparita aquí. Como les digo, son como 10 y media de la noche. Hoy es jueves 25 de noviembre del 2021. Pero, lo que les estaba diciendo, solamente las tiendas que están abiertas son las de comida, donde tú compras la comida, tal vez el café, tal vez el Subway, tal vez el Donkey Donuts y cosas así. Pero, la mayoría como Walmart, Target, Macy's, donde venden ropa y todo eso, cierran el día de hoy porque mañana a las 5. Este es el primer año después de la pandemia que lo hacen, que cierran las tiendas. Y eso es muy bueno porque así dejan convivir a la gente, con su familia y comer. Porque antes no cerraban el jueves. Entonces, pues como es festivo, en Estados Unidos cuando es festivo te lo pagan doble. Si ganas 10, te pagan 20. Entonces, pues mucha gente, pues hay gente que le gusta trabajar, hay gente que no le gusta trabajar, hay gente que está sola. Entonces, todo va a ser dependiendo de muchos factores, ¿verdad? Pero este año me sorprendió porque es el primer año después de mucho tiempo. Les puedo decir que cuando yo llegué como en el 2000 aquí, los primeros años sí cerraban las tiendas como debería de ser, vamos a decirlo, ¿verdad? Y ya conforme fue pasando como el 2011, 2012, 2013, 2014, así, hasta el 2019, fue cuando ya, hagan de cuenta, en esos tiempos, desde el 2010 hasta el 2019, las tiendas no cerraban el jueves. Entonces, hagan de cuenta, como hoy a las 10 de la noche estaba abierto Target, estaba abierto Walmart y entonces ya no podías disfrutar con tu familia para comer, para disfrutar un ratito con ellos porque las tiendas estaban abiertas o porque alguien de la familia tenía que trabajar en una tienda o quería ir a agarrar un especial y cosas así. Entonces, yo creo que todo esto ya cambió un poco, por ejemplo, este año. El año pasado, 2020, por la pandemia. Y este año, porque ya los electrónicos, puedes conseguir una tele de 70 pulgadas por 400 dólares. Antes, eso solamente se conseguía en el viernes negro. Entonces, pues bueno, aquí seguimos activos trabajando. Y pues bueno, miren, sigo trabajando. Son ahorita como 12 con 40 y McDonald's está abierto. Muchos chavitos trabajando que quieren dinerito extra. Y pues como les digo, aquí andamos activos trabajando ya casi por terminar. Porque recuerden que en veces te dan promociones para poder trabajar, para poder hacer más dinero. Y pues bueno, en esta ocasión me tocó hacer una... En esta ocasión, pues me tocó trabajar el día de Thanksgiving. Y pues bueno, ya casi terminamos. Me falta este. De hecho, este es el último viaje. Y pues luego, así te tocan veces trabajar. El día de hoy decidí trabajar para poder descansar viernes, sábado y domingo. Y pues bueno, esta orden la vamos a terminar como a la una de la mañana aproximadamente. Entonces, pues bueno. Y ahorita a comer algo y a descansar. Y pues bueno, también a descansar los próximos tres días. Y pues bueno, miren, ahí la gente sigue trabajando, ¿eh? Aquí, les digo, ahorita en McDonald's. En todas estas tiendas están muchos chavitos que, pues, les llama la atención el dinero. Y quieren dinero o necesitan cualquier cosa, ¿no? No, nunca saben. Pero bueno, ahí está. Más o menos así es. Como les digo, ahorita voy a pasar ya en camino a casa por algunas tiendas que les voy a estar mostrando cómo están cerradas. Algunas hay gente porque están esperando los electrónicos y todas esas cosas que se miran en la tele del viernes negro. Y también hay gente, miren, que se va yendo de las fiestas que vienen llegando. Porque, pues, algunos van con una persona, van con otra persona. Y pues ya, así más o menos es como sucede. Y miren, aquí está la Walgreens. ¿Qué es lo que les digo? Miren, ya está ahorita cerrada la tienda. Pues, les digo, casi la mayoría de las tiendas ni siquiera abrieron hoy. Les digo, solamente pura comida. Y, pues, bueno, miren, ahí entregamos nuestra última orden. Venimos por acá. Que están estos bomberos. Y así terminamos nuestra, nuestra última orden. Así es que me asusté porque pensé que estaba el muchacho hoy, pero no. Pues, bueno, ahí terminó nuestro día, viajeros. Quédense mucho. Espero que les haya gustado un poquito este video informativo de que les estaba grabando y el muchacho salió y ya. O sea, pues, bueno, espero les haya gustado ese video informativo, vlog, que les enseñó un poquito de las tiendas y todo eso. Aún voy a las tiendas para mostrarles un poquito en lo que voy en camino. Pero ya quería despedir este video desde la última persona que entregué. Me fue de maravilla. Esta semana trabajamos cuatro días, de lunes a jueves. Y fueron como unas 42 horas aproximadamente. Nos fue súper, súper bien. No me puedo quejar. Así es que, pues, bueno, ahora no me queda más que comenzar a manejar y tomarle unas tienditas por ahí que me encuentro. Pues, bueno, viajeros. Ya estoy a un minuto de llegar a mi casa. Desafortunadamente no les pude grabar ninguna tienda porque ninguna tienda estaba en mi camino. Y ya quiero llegar a mi casa. Quiero comer. Quiero descansar un poco. Y listos para mañana. Para trabajar otra vez. Pues, quédense mucho ya por el día de hoy. Ya terminamos. Es la 1 con 25 de la mañana. Me tomó 25 minutos para llegar hasta la casa. Entonces, pues, bueno. Quédense mucho, viajeros. Nos vemos en un próximo video. Espero les haya gustado mucho y les haya, pues, hecho de alguna utilidad esta información que les compartí. Y, pues, bueno, como última información en Estados Unidos se celebra el cuarto jueves de noviembre. Este día fue proclamado por Abraham Lincoln. En Canadá se celebra el segundo lunes de octubre. También en Brasil se celebra el cuarto jueves de noviembre. Estos son los tres países que celebran esta, pues, festividad, ¿verdad? Pero, bueno, me despido. Espero les haya gustado esta información. Yo ya estoy aquí en mi casa. Me toca dormir. Hasta luego. Bueno, viajeros. Ahorita les estaba haciendo un en vivo. Y en este en vivo les mencioné un dato muy importante. Que no toda la gente en Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias. Entre ellos están, pues, los más afectados. Me imagino que fueron ellos, ¿no? Que son los nativos americanos de aquí. Los que son de aquí, en verdad. Entonces, pues, ellos son unas personas que no celebran, pues, este día. Y solamente quería compartirles ese dato extra que me faltó en el video. Y, pues, bueno, espero que les haya gustado este video. Ahorita estoy terminando de editar este video. Son las 5 con 10. 7 con 10. Y, pues, bueno, ahorita voy a terminar de editar esto bien rápido para que lo miren ustedes. Saludos para todos. Cuídense mucho.